Tenemos un horario de 8 a 12 y de 14 horas a 17 horas. Pero nos encontramos con la solicitud y el pedido de la gente, que mucha gente trabaja y no tiene tiempo. Y entonces solamente al mediodía, tema de aniversario de su papá, de fallecimiento, cumpleaños, lo que sea de su ser querido. Entonces solamente al mediodía. Entonces, viendo la situación que estamos pasando también, ya que se descongestionó un poco este tema de COVID y hay menos fallecidos, menos entierros, ¿no es cierto?, de esa causa. Entonces optamos de habilitar de 7 a 17, dándole también la oportunidad a los que trabajan y quieren visitar acá el Campo Santo. ¿Cómo fue, Carlos, este tiempo cuando estuvo complicada la situación? Cuando estuvo, cuando había muchos fallecidos y demás, sabemos, y con todo el respeto, es difícil hablar de números cuando se trata de personas y de seres humanos. Pero sabemos que era muy alto el registro de personas fallecidas. ¿Cómo fue el trabajo de ustedes en esos momentos? La verdad que fue difícil y muy chocante, vamos a decir, porque cuando era el tiempo de fase, el acompañamiento, al menos de la gente que moría de COVID, era muy limitado. Era hasta 10 personas más los parientes más cercanos. Y, ¿cómo te iba a decir?, se daba tres horas para el entierro, sea bajo tierra o en depósito, siempre cumpliendo todos los requisitos y el protocolo, ¿no es cierto? Y las 24 horas, hasta ahora tenemos habilitados las 24 horas del cementerio y teníamos personas, o sea, tenemos cinco grupos de albañiles que hacen los trabajos y ellos se turnan, prácticamente también están atentos, estaban atentos y están atentos a las 24 horas. Y también nuestro personal, el secretario, que cuando se le llamaba a las 2, a las 3 de la madrugada, él venía a fiscalizar y todo eso. Y a Dios gracias, como te digo, ahora hay menos fallecidos y prácticamente a la noche ya mermó mucho. Pero te cuento que hace dos meses y medio atrás, por ahí teníamos un promedio de 3 a 4 fallecidos. Con decirte que en un día hubo 7 fallecidos, 4 a la mañana y 3 a la tarde. Y también, paralelamente, el cementerio de Santo Domingo, de igual manera. ¿Cómo es lidiar con las personas? Más allá de que su trabajo es un trabajo más en lo práctico o administrativo, por así decirlo, por ahí se sale de la parte administrativa porque hay momentos seguramente que tienen que hablar con los familiares de las personas que vienen. ¿Cómo es ese proceso y tratar de explicar la situación de que en ese momento no se podía visitar, no se podía tomarse el tiempo que uno por ahí necesita para despedir a un familiar? ¿Cómo es esa situación? Y la verdad que nos tocó un momento difícil también a nosotros porque venían a acompañar a sus seres queridos, entraban, como te digo, las personas limitadas y los demás quedaban ahí tras el portón mirando a su ser querido, que es una pena, ¿no es cierto?